El pasado jueves, en las primeras horas de la tarde, se dio a conocer una noticia triste y conmovedora, Silvina Luna, quien había estado hospitalizada durante más de tres meses en el hospital italiano, finalmente perdió la vida debido a las secuelas que había sufrido como resultado de las cirugías que se sometió en el año 2010 con el cirujano Aníbal Lotoki. Este evento dejó a sus amigos y seres queridos devastados, y uno de sus amigos más cercanos, Simena Capristou, quien compartió con Silvina la experiencia de participar en el programa de televisión, Gran Hermano, habló con el programa, Los Ángeles de la Mañana, para compartir detalles sobre el último pedido que su gran amiga le hizo antes de fallecer. Simena Capristou conoció a su esposo, Gustavo Conti, dentro de la casa de, Gran Hermano. A través de esta experiencia, desarrollaron una amistad sólida con Silvina Luna y compartieron innumerables momentos juntos a lo largo de los años. La última vez que vieron a Silvina, la mujer de 43 años estaba internada en el hospital y les hizo un pedido especial que dejó una profunda impresión en ellos. Con la voz entrecortada por la emoción, Simena compartió su experiencia, expresando, la última vez que la vi fue en el hospital. Haciendo referencia a su esposo, Gustavo Conti, Simena continuó, visiblemente afectada por la tristeza, estuvimos abrazados durante mucho tiempo, la besamos y le dijimos cuánto la amábamos. No puedo creerlo. La modelo y actriz continuó recordando ese momento y compartió cuál fue el último deseo de Silvina. Simena relató, ella nos llamó, porque en ese momento había estado entubada y ya habíamos pasado por un momento en el que temíamos que no saliera adelante. Fuimos al hospital y esa fue la última vez que la vimos. Luchando contra las lágrimas, Simena reveló el último pedido de Silvina, nos pidió que no nos peleáramos, que siguiéramos juntos. Este pedido especial revela la conexión profunda que compartían como amigos y el deseo de Silvina de que sus seres queridos mantuvieran una relación sólida. La muerte de Silvina Luna provocó una gran conmoción en todo el país. En las redes sociales, las personas expresaron su tristeza y enfado por lo sucedido. Se han hecho constantes llamamientos a la justicia en busca de respuestas sobre las circunstancias que llevaron a su trágico desenlace. En las calles, las personas que pasan por la casa de Aníbal Lotoki, el cirujano involucrado en las cirugías de Silvina, le gritan, asesino, y han llegado incluso a vandalizar su automóvil. La muerte de Silvina Luna ha dejado un vacío profundo en el corazón de quienes la conocieron y amaron. Sus amigos, como Simena Capristo y Gustavo Conti, están lidiando con una profunda tristeza mientras recuerdan los momentos compartidos y el último deseo de Silvina. Mientras tanto, la sociedad en su conjunto sigue buscando respuestas y justicia para esclarecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento. La partida de Silvina Luna es una pérdida significativa, y su legado seguirá vivo en la memoria de todos aquellos que la conocieron y apreciaron. Una decisión tan importante que la tomó él, por supuesto, y bueno, no es fácil. No es fácil y él estuvo todos estos meses al lado de ella, tratando y con la esperanza que teníamos todo de que, bueno, que sea una internación más y que siga adelante. Qué sé yo. ¿Cómo fue la última vez que la viste? La última vez la vi internada en el hospital, ahí estuvimos, la abrazamos mucho, la besamos, te dijimos que la amábamos, y no lo puedo creer, todavía no lo puedo creer. No sé, Jimena, si lo contaste fuera al aire, porque estabas trabajando acá con nosotros los últimos días, o al aire, que en algún momento Silvina les dijo algo a los dos, como que no se peleen, algo así, ¿no? Con Gustavo. Nos llamó, porque en ese momento ella había estado en tu hada y ya la habíamos llorado porque pensamos que no iba a salir adelante, entonces nos fuimos a ver al hospital y en un momento nos llama y nos hace como que, nos dice como que, bueno, un gesto muy particular de ella, que sigamos, que estemos juntos, que no nos peleemos, que, bueno, eso, y esa fue la última vez que la vimos. Perdón, pero la verdad que me cuesta un montón hablar de esto, yo la verdad que todavía no lo puedo creer. Te entiendo, te entiendo, Jimena, no te molestamos más, solo quería tu recuerdo porque sé que Silvina te adoraba, a vos y a Gustavo y era mutuo. Así que, bueno, nada, te mando un beso a vos y un beso al negro también. Gracias por atendernos. Gracias. Hasta la próxima. Ahí estaba Jimena Capricho, ¿no? Y hay algo que dijo Jimena recién que me quedé pensando, porque mucho de todo este tiempo, públicamente, no digo con mala intención, pero se ha tirado mucha fruta, como diciendo está mejorando, está mejorando, y la realidad era que Silvina no mejoraba. Esa oportunidad que mencionaba Jimena en una de las intubas soluciones era ya la despedida y mucho fue.